Habibi, ya tali, ya m'zaharni, laiali Vivir un cuento de abajo, darnos la mano Tú me llevaste al alambra, hace mi daño Los dos fuimos por un sueño, sueño encantado Tú eras princesa en la alambra, yo tu fiel enamorado Tú paseabas, tú paseabas, y yo con mi silencio te enamoraba Y era tu dueño, y era tu dueño Y tu paloma mía volaba en sueños No te vayas del sueño, jamás despierte Siéntate aquí conmigo, con una fuente, con una fuente Bienvenidos a Granada, bienvenidos al Bazal Tiwani aquí en Granada La nostalgia del mundo árabe, la nostalgia del arte árabe Y la nostalgia del arte musulmán en general Enhorabu aquí en Granada En el Bazal Tiwani Es una especie de bazar Aquí encuentras todo de todas las cosas De diferentes países Especialmente de Muroca, Turquia y otros países Mazaga de Hogar Tiwani Tibad Minamre Muro ma�� Digic груco Un punto de mostroamp plaquen El fauna simplemente Y la fabricante Que este abbia apagado aquí en Granada en la ciudad de Guadalajara y también en la ciudad de Guadalajara. Blanco caballo a la puerta de la alambra, vamos llegando.